En dúo, y lele, las almas secretas, bla, hebreo, el de la mezcla, pesa. Fronto a, no le romca a los muchachos, pero también duro a los machos. Fronto a, no le romca a los muchachos, pero también duro a los machos. Fronto a, no le romca a los muchachos, pero también duro a los machos. Fronto a, no le romca a los muchachos, pero también duro a los machos. Fronto a, yo sé que te gustan los machos, que eres bien loquita y puedes con dos muchachos, chacho. La gata quiere un muchacho que la pille y le dé duro a los machos. La gacho, la pongo a mirar pa'l morro, yo no quiero hijo, mami, esto es con gorro. Yo te llamo, si acá, si me zorro, Fronto a, gata, tengo un chorro. La agarro, la llevo de la disco pa'l carro, Fronto a, bote el gato charro. Que si te lo pillo, te lo es pa' charro. Y formamos el tiroteo de carro a carro. Le embarro y la prendo como un cigarro. Le doy en la cama la coqueta y el carro. Narro que tú estás muy apretada. Y en mi cama te puedes quedar el petán. Fronto a, no le romcas a los muchachos, pero dame duro a los machos. Fronto a, no le romcas a los muchachos, pero dame duro a los machos. Frontúa, yo sé que tú estás bien guillúa, que te tiran bailando hasta la pelúa, cañonúa, yo quiero verte enúa, enúa, porque mi nombre no te tatúa, así que ruja, mami que mi fori los dibuja, que si te pillo el papi los estruja, hoy te chupo la bruja, ese pelo se te emborruja, Frontúa, si te pica más se te empuja. La cara, la rozo y el vice me para, contigo me mudo falsa arra, al que te me toque la va a pagar bien cara, Sara, tu gato tengo un viaje cuchara, un par de giros, mucho hueste, mucho tiro, con los ojos color zafiro, muchos peliculeros y ya un derrober de nido, fronteen con nosotros y verán su retiro. Frontúa, no le ronca a los muchachos, Pedro también duro a los machos, Pedro también duro a los machos, Pedro también duro a los machos. Hebreo, el de la mezcla, pesa, mami, guéllame esa falda, y cuidado con el seguro, que te puedes darle un tiro tú misma. Lo nuevo rompe discoteca, oíste, tú eras un títer, nosotros sí que la rompemos.